El Partido Revolucionario Institucional reafirma su compromiso para difundir los beneficios de la reforma energética, que se verán reflejados en la economía, competitividad, desarrollo y oportunidades para todos los mexicanos, así como la modernización de la industria energética nacional. Tras la aprobación del último dictamen de la reforma energética en una sesión de la Cámara de Diputados, se comienza una nueva etapa de crecimiento económico nacional donde se contempla el ingreso adicional de 11.800 millones de pesos cada año para todos los estados del país. Con una visión social del presidente Enrique Peña Nieto, la reforma más trascendente e importante del México contemporáneo es una realidad. Así en Durango se continuará el camino de desarrollo y crecimiento bajo la visión del gobernador Jorge Herrera Caldera para ser uno de los estados que transforme a México. Así cumple el PRI.